No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Mas los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Que bonito es conocer a Cristo Que bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla Qué alegría siento yo en el alma Nadie en este mundo Logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Mas los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya se acerca más yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirles Que ya estoy listo y le estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepte El final de este mundo El final de este mundo Ya se está acercando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo No soy pobre porque tengo a Cristo Y los pobres con Dios Y los pobres con Dios somos ricos No soy pobre porque yo soy rico Hoy yo tengo la victoria porque Cristo me lo dio Con su sangre derramada, Él me dio la salvación Hoy yo tengo la victoria porque Cristo me lo dio Con su sangre derramada, Él me dio la salvación Solo alabo a Dios, solo alabo a Dios No me importa lo que digan cuando alabo al Señor Porque todo lo que respire dice alaba al Señor No me importa lo que digan cuando alabo al Señor Porque todo lo que respire dice alaba al Señor Solo alabo a Dios Hoy el diablo está enojado porque alabas al Señor Y si a ti no le importa, dale un grito al Señor Hoy el diablo está enojado porque alabas al Señor Y si a ti no le importa, dale un grito al Señor Grito al Señor, grito al Señor Hoy el diablo está enojado porque alabas al Señor Y si a ti no le importa, dale un grito al Señor Hoy el diablo está enojado porque alabas al Señor Y si a ti no le importa, dale un grito al Señor Grito al Señor, 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 grito al Señor Música Música Música